. Últimas noticias Guaidó Javala en Caracas el sábado, 11 de mayo va y 11 de mayo de 2019 el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó dice que dio instrucciones a su enviado político a Washington a que inicie inmediatamente relaciones con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Let's block a des.